El Señor últimamente Está llevando a su iglesia a una victoria segura Está derrumbando fuertes Hemos sido destinados a librar una batalla En las regiones celestes Vamos juntos los valientes Jesucristo está en el frente Su persona es imponente Alzará su voz de mando Y nos dirá Hay que pelear Estoy aquí Y vencerán Porque yo soy Jesucristo El Señor de los señores Rey de reyes me proclamó Y soy más que vencedor Porque yo soy Jesucristo El Señor de los señores Rey de reyes me proclamó Y soy más que vencedor Osar al rey Osar al rey Si eres un soldado herido En el campo de batalla Ten ánimo hermano Cristo está alzando tus manos Toma tus armas de nuevo La pelea continúa Si alguien ha caído El Señor de los señores Y nos dirá El Señor está en el frente Su persona es imponente Alzará su voz de mando Y nos dirá Hay que pelear Hay que pelear Estoy aquí Y vencerán Porque yo soy Jesucristo El Señor de los señores Rey de reyes me proclamó Y soy más que vencedor Porque yo soy Jesucristo El Señor de los señores Rey de reyes me proclamó Y soy más que vencedor Porque yo soy Jesucristo El Señor de los señores Rey de reyes me proclamó Y soy más que vencedor ¡Gosana al Rey! 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 Poco a poco descuidere Lo que tú me habías dado Sin darme cuenta regresé Y todo se oscureció Volví al pasado Muy confuso a ti clamé Pregunté qué está pasando El enemigo te atacó También tu corazón Te está engañando Ven, no te detengas Que aún estoy pensando en ti No te desanimes Tengo planes para ti Ven, no te detengas Aún estoy pensando en ti No te desanimes Tengo planes para ti No te desanimes Y tu tierno amor Sigue siendo inmensurable Obviste toda razón Que me diera condenación Más bien me amaste Ven, no te desanimes Ven, no te desanimes Como se podrá explicar Estas cosas misteriosas Mientras unos nos condenan Tú rompes las cadenas Tú rompes las cadenas Eres señor Para ti Ven, no te desanimes Ven, no te detengas Ven, no te detengas Ven, no te detengas Para ti No te detengas Aún estoy pensando en ti Ven, no te desanimes Tengo planes para ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video